La voz de los mexicanos debe ser escuchada, por eso la Cámara de Senadores ha trabajado con responsabilidad para aprobar importantes reformas que mejorará nuestra vida. Derechos humanos, seguridad nacional, ley antisecuestro, protección de datos personales, defensa a niñas y niños, tratados internacionales. Porque el México que todos queremos solo será posible con responsabilidad, trabajo, acuerdos, Cámara de Senadores, 61ª Legislatura.